Música Cualquier objetivo de desarrollo sostenible, si no hay una participación activa de la sociedad, no va a poder tenerse una visión integral. Por eso es que no significa una agenda nueva, es básicamente en el lenguaje del objetivo de desarrollo sostenible, la agenda 2030, hablar de cómo Galapagos lo hace y con qué dinámica va a ir justamente cumpliendo estos objetivos y alcanzando las metas de estos objetivos. Los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ser aplicados en todo el planeta y para todas las personas, porque somos una sola entidad. Bueno, en el tema, por ejemplo, de las mesas de diálogo son espacios muy interesantes, muy inclusivos porque tienen una diversidad de actores y sobre todo una diversidad de criterios. Entonces, lo que permite es escuchar a otras contrapartes sobre posiciones, postulados e inclusive sobre opiniones que puedan tener sobre, en este caso, los ODS y la agenda 2030. El tema de poder escuchar todas las voces que conforman la sociedad o por lo menos esta parte de lo que es el Ecuador, la provincia de Manaví, es muy importante porque una voz que se extingue o que no se escucha es una parte que falta para tomar las decisiones adecuadas. Siempre pues es importante esos varios pensamientos que podemos tener y varios también enfoques de desarrollo que tenemos quienes estamos en los diferentes espacios. Juntar eso es importante, es importante porque nos permite a nosotros generar una propuesta de desarrollo desde la diversidad. Los objetivos de desarrollo sostenible tienen metas ambientales, sociales y económicas. Y esas metas traducidas a objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto que hablan de una planificación que es transversal, que ve los objetivos de desarrollo sostenible como una oportunidad para poder atender las necesidades reales de la población si la sociedad se empodera en esos objetivos. Desde el 2015 que fue planteado la Agenda 2030, son los 17 ODS los que deben articularse dentro de nuestro plan. Inicialmente, el plan de desarrollo ya estuvo creado desde el 2015, pero cuando surgen los ODS, la SEMPLA de la Secretaría de Planificación nos pide que nos podamos alinear a esto. Aquí en Napo, por ejemplo, se han priorizado cuatro objetivos de los 17 que tienen los objetivos de desarrollo sostenible. Entre ellos está ponerle fin a la pobreza, igualdad de género, ciudades sostenibles y también flora y fauna terrestre. ¿Por qué lo determinamos así? Inicialmente lo hicimos a través de grupos, donde todos fuimos discutiendo y analizando de todos los 17 cuáles serían importantes que nosotros analicemos. Porque es necesario crear la sinergia para poder conseguir esos resultados en consenso y en conjunto. Porque los objetivos de desarrollo sostenible son una política que se tiene que ejecutar en varios niveles. Hay un nivel que puede ser decisor, toma de decisiones a nivel de territorio, que pueden ser los gobiernos locales. Y también pueden ser la corresponsabilidad ciudadana o la corresponsabilidad de las contrapartes, las que me permiten ejecutar los ODS. Por eso es indispensable que cada una de las ópticas de los diferentes actores puedan llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos. Y un actor fundamental ahí es la SEMPLADES. O sea, también va a ser importante que SEMPLADES, ahora que tienen que actualizar los planes y que ya estamos en un nuevo periodo electoral, tendremos nuevas autoridades, también incide en que estos cuatro objetivos priorizados estén inmersos en la planificación. Y que luego la sociedad ha identificado esa prioridad de ODS, marcan la importancia de mantener un proceso constante de comunicación en lo que se haga en materia de política pública, más aún en ODS. La mesa que ha permitido que nosotros podamos tener como plan de ordenamiento una mirada multisectorial, ya no solo como institución, sino con sectores. Con quién debemos trabajar, en qué momentos, en qué procesos, y sobre todo con miras a que se sostenga. Estamos claros de cómo nosotros primero vamos a socializar. Luego, de acuerdo a los objetivos que ya han sido priorizados en las diferentes mesas de diálogo para la provincia, o sea, qué metas o qué objetivos queremos plantear y cómo vamos a trabajar. Si ver cuáles son los actores que están tomando las decisiones, porque es necesario socializarles a ellos. Ellos tal vez en este momento no tienen el tiempo, el espacio para estar en estas reuniones, por eso delegan a sus técnicos, pero ahora es necesario que también conozcan ya los productos que están saliendo de estas mesas. Y que no solo se quede dentro de estas mesas de diálogo, sino como digo, participarlo en el barrio, en la comunidad, con nuestros conocidos, y hacer grupos. Ese sería nuestro compromiso. Pero no basta. Es necesario también establecer espacios con cierta formalidad, en donde podamos invitar a actores relevantes que a su vez puedan transmitir el mensaje a sus comunidades. Aquí hay algo importante, que dentro de la mesa hay actores que están dentro de las instituciones. Entonces, lo primero es la socialización, que todas las instituciones tengan claro cuáles son los objetivos priorizados y cómo tiene que aterrizar en lo local. Cuando lo mencioné y tuve la visita, justamente de que Galápagos estaba trabajando con un territorio priorizado, el primer nivel de impacto fue que hubiera una declaración política. Cosas importantes, que el Ecuador está pasando ya un proceso de transición hacia las nuevas autoridades locales, para nosotros también es importante contar con los candidatos y queremos incidir en los medios de comunicación, socializar todos los productos que se han tenido ya de la mesa para que los medios de comunicación vayan abordando estos temas. Creo que el grupo debería evolucionar a poder establecer una especie de monitoreo con un carácter muy científico y con datos estadísticos, datos duros, que le llaman, para poder establecer los avances en la implementación de las acciones a favor de los ODS. De alguna manera, formar a esos líderes en la sociedad para que puedan llevar ese mensaje y para que puedan poco a poco ir convirtiendo a esto de los ODS en casi una situación natural, en casi una situación, una costumbre diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!